Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en Práctica Test. Buenos días a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido hoy, que tengan un excelente día. Hoy día nos encontramos en el día lunes. El día lunes iniciamos con videotest. Recuerden que hoy día analizamos, vemos preguntas y respuestas, por supuesto del test de conducir, licencia para poder obtener su licencia clase B. Buenos días Pablo, buenos días Nela, Antonieta, buenos días, Lilian, buenos días, Karen, buenos días, buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar entonces nuestro videotest. Mariela dice, buenos días, hoy me estoy muy nerviosa, mi prueba a las 11.15, teorea, que te vaya bien Mariela, espero que nos cuentes después cómo te va. Evelyn, buenos días, Manuela. Hola profesora, buenos días, ingresé a la clase solo para contarle que aprobé mi examen el día martes pasado. Felicitaciones Manuela González, te felicitamos por supuesto y te enviamos muchos, muchos, muchos abrazos, cariños, felicitaciones y aplausos por supuesto de parte de todo el equipo de Práctica Test. Comencemos entonces, felicitaciones Manuela. Nela, estoy esperando ahora para ingresar al examen, perfecto. Estudié mucho, clases online, videos, me sirvieron mucho. Perfecto, excelente consejo para todos los que están acá. Por supuesto, vean lo que acá Manuela claramente le está dando algunas claves de cómo ella le fue bien, así que a poner mucha atención. Cumplí con el, me imagino que es el 70. Ya, 97, ah, pues estupendo, pues Manuela. Nosotros siempre decimos a nuestros alumnos que ojalá lleguen sobre el 90%. Ya, sobre el 90%. Y creo que tú por supuesto cumpliste lo que nosotros también les recomendamos a todos nuestros alumnos. Muy bien, así que felicitaciones nuevamente Manuela, para ti. Y comencemos entonces. Dice así. Suerte a todos y tranquilidad. Muy bien, gracias Manuela por tus palabras. Créeme que ayudas a muchas personas, ¿ah? Con tus palabras, así que muchas gracias Manuela por tus palabras. Comencemos el videotest del día de hoy. ¿En qué se basa el principio de la confianza? A, en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. B, en que cada uno haga lo que quiera. C, en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. Marque su respuesta. Claramente es la letra C. Vamos a ver y claramente que eso es correcto. Número 2. Las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. Esto es A, falso. B, depende del tipo de ruta. C, verdadero. Las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. ¿Eso es verdadero o es falso? O como dice acá, depende del tipo de ruta. Letra C. Ustedes me dicen, la mayoría de ustedes están marcando la letra C. Dicen que esto es verdadero y eso es correcto. Veamos la explicación para quien nos lo entiende. La caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidades. Circular en la marcha adecuada a la respectiva velocidad ahorra combustible y emite menos contaminantes. Cada marcha tiene su sector de velocidad en la que varía de un vehículo a otro. Número 3. El doctor ha recetado, le ha recetado remedios. ¿Cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no? A, porque las medicinas pueden afectar su visión. B, porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. C, porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones. D, porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. Ustedes me dicen que es la letra B. Veamos, letra B. Algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas y eso claramente que es correcto. Número 4. Si la silla de niño ha participado en un accidente de tránsito, ¿puede ser utilizada? A, no, no puede ser utilizada. B, solo puede ser utilizada en viajes cortos. C, al ser reparada puede ser utilizada. Ustedes me dicen que es la letra A. No puede ser utilizada y eso es correcto. Al igual que todos los sistemas de seguridad cuando ya han cumplido con su función, en este caso el cinturón de seguridad, el iPad o también este sistema de retención infantil, al ya cumplir con su función, al participar en este caso en un siniestro, en una situación de emergencia, claramente que ya debe ser cambiada. ¿Verdad? Número 5. El chasis es A, el armazón del vehículo que estará compuesto por las ruedas, el bastidor y la transmisión, con o sin motor. Se excluyen del chasis la carrocería y los accesorios que necesitan para acomodar a los pasajeros, al conductor y a la carga. B, es el protector que se sitúa tras la rueda de un vehículo para evitar salpicaduras. C, es la pieza del vehículo que se encuentra en la parte trasera y delantera de este con el objetivo de amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión. El chasis. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Veamos, es el armazón del vehículo que estará compuesto por las ruedas, el bastidor, la transmisión. Se excluyen del chasis la carrocería, los accesorios que se necesitan para acomodar a los pasajeros. Eso es correcto. Número 6. Si encuentra una fila de escolares cruzando la calzada en un paso habilitado, ¿debe cederles el paso? A, sí, pero solo si están en horario de clases. B, sí, porque tienen preferencia de paso. C, no, salvo que exista peligro de atropello. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Claramente tenemos que cederles el paso. Número 7. La utilización adecuada de la caja de cambio permite que el motor gire siempre dentro de la zona económica. Esto es A, falso. B, verdadero. La utilización adecuada de la caja de cambios, en este caso, la utilización adecuada de las marchas permite que el motor gire siempre de la zona económica. esto es B, verdadero, y eso es correcto. Muy bien. Número 8. Cuando conduzca con nieve, usted debe llevar las luces A, altas, B, bajas, C, de emergencia. Claramente tenemos que llevar las luces bajas, ¿verdad? Número 9. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos y del sistema de frenos y de la velocidad. Esto es A, verdadero, B, falso. Claramente esto es A, verdadero. Claramente esto es verdadero. Recuerden que la distancia de frenado también depende de otros factores. Número 10. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un siniestro de tránsito? A, la lluvia, el alcohol ingerido, y el tránsito nocturno. B, el modelo del vehículo. C, la calidad de las vías. D, el tiempo que tenemos al volante. Esto es la letra A. Veamos y eso es correcto. Muy bien. Número 11. Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla al menos con anticipación D. A, 10 metros. B, 5 metros. C, 30 metros. Claramente que es la letra C, 30 metros, y eso es correcto. Muy bien. Número 12. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. A, el motor no funciona. B, el motor pierde fuerza. C, el motor gira la mitad de las revoluciones normales. B, me están preguntando si es la B. Veamos. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Veamos, si nos equivocamos, vamos a ver la explicación. Dice que el motor pierde fuerza. Es lo que la mayoría de ustedes me están marcando si se desconecta un cable de bujía. Veamos si eso es correcto y claramente que sí es correcto. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, pierde fuerza debido a que algún cilindro no producirá la combustión reduciendo la potencia. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. Cuando sienta fatiga al volante un conductor debe tener en cuenta que A, en ningún caso su visión se verá alterada. B, el deslumbramiento es constante. C, la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 14. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. Dice así. Con respecto al líquido de freno. Si el nivel está bajo puede causar un accidente. B, el líquido de freno no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. C, revísalo periódicamente según las indicaciones del fabricante. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me dicen que son todas. Vamos a marcar todas A, B y C. y eso es claramente que es correcto, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la batería? A, arrancar el vehículo. B, acumular el voltaje necesario para que salte la chispa. C, conseguir que el magnetismo se mantenga constante. D, acumular la energía producida por el alternador. D, acumular la energía producida por el alternador y eso es correcto. Muy bien, recuerden que el alternador produce energía y esta energía se almacena finalmente ¿dónde? En la batería. Número 16 Usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros? A, averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. B, tratar que los productos químicos se sigan derramando. C, tratar de diluir los productos químicos con agua. D, tratar de mover el camión. Ustedes me dicen que es la letra A y vamos a ver y eso es correcto. Muy bien. Número 17 ¿Qué significa esta señal de tránsito? A, informa que el estacionamiento debe efectuarse en gran parte sobre la verma. B, advierte sobre la existencia de un desnivel importante entre la calzada y la verma o entre pistas adyacentes. C, advierte sobre una ribera sin protección. D, advierte sobre la proximidad de vehículos estacionados en la verma. letra B, y eso es correcto. Muy bien. Número 18 En el caso de reincidencia tres veces en la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas el juez debe decretar la cancelación de la licencia de conductor infractor cuando estime que su conducción ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública. ¿Esta afirmación es verdadera? A, sí pero solo en el caso de haber lesiones gravísimas. B, sí C, no. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente me dicen ustedes que es sí. Así debe ser, ¿verdad? Número 19 ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? A, tratar de conducir durante la noche en viajes largos. B, mantener la prisa. C, no respetar los límites de velocidad. D, contar siempre con el tiempo de sobra al conducir. Ustedes me dicen que es la letra D. Conducir siempre con tiempo de sobra al conducir y eso es correcto. Número 20 ¿Para qué sirven los achurados pintados en la calzada? A, para direccionar los flujos vehiculares. B, para estacionar temporalmente su vehículo. C, para estacionar en caso de emergencia. La mayoría de ustedes me dice que es la letra A y eso es correcto. Muy bien. Número 21 Si su vehículo cuenta con placa patente terminada en el dígito 6 la revisión técnica será el mes de A, marzo B, abril C, mayo C, mayo B, septiembre Saque la cuenta recuerde que marzo no se considera y el mes de diciembre tampoco No sé dice Carlos septiembre dicen por acá Evelyn recuerden que marzo no se cuenta como mes para revisión técnica por el tema del permiso de circulación y diciembre generalmente se toman todos los que están atrasados o también se hace una mantención también de las plantas Entonces en este caso la mayoría de ustedes me dice septiembre veamos si es así y claramente que sí es correcto claramente aquí está el calendario de revisiones técnicas les recuerdo que en el capítulo de informaciones importantes ustedes encuentran este calendario Muy bien Número 22 El consumo de una pequeña dosis de alcohol puede llevarnos a una disminución de nuestro tiempo de reacción B que nuestras reacciones sean más rápidas y precisas C conducir de manera arriesgada Letra A Una disminución Incorrecta ¡Wow! Ustedes me marcaban la letra A yo marqué la letra A y fíjense lo que pasó era incorrecto Veamos Veamos de nuevo Veamos la pregunta ¿El consumo de una pequeña dosis de alcohol puede llevarnos a una disminución de nuestro tiempo de reacción? Podría haber sido ¿verdad? Ve que nuestras reacciones sean más rápidas y precisas La letra B por ningún lado es y la letra C dice conducir de manera arriesgada Veamos la explicación a ver qué nos dice Dice El consumo de alcohol incluso en pequeñas dosis puede hacer que conduzcamos de una manera más arriesgada y competitiva que nuestras reacciones sean más lentas y poco adecuadas y que nuestro tiempo de reacción se ve aumentado Importante El aumento en el tiempo de reacción es que tardamos más tiempo en reaccionar Aumento en el tiempo de reacción Disminución de nuestro tiempo de reacción Fíjese que aquí está la disminución el tiempo de reacción y que tardamos menos tiempo en reaccionar Ah aquí está la diferencia Lo que debería haber sido sería la letra A Aumento del tiempo de reacción es que tardamos más tiempo en reaccionar Claramente hay un tema de reacción que es súper fino súper delicado Hay un tema súper fino aquí Disminución en el tiempo de reacción es que tardamos menos tiempo en reaccionar Uno lo podría situar casi al revés ¿Verdad? Rayos Era una pequeña trampa Fíjense que era una pequeña trampa Hay un pequeño detalle en la reacción Así que mucha atención con esta pregunta Número 23 Una de las reglas que se usa en la carretera para mantener una distancia adecuada con el vehículo que nos antecede es A la regla de los tres vehículos B la regla de un segundo C la regla de los tres segundos Claramente que es la regla de los tres segundos Les recuerdo que cuando uno va detrás de un vehículo tiene que contar mil uno mil dos mil tres Esa es la regla de los tres segundos De las siguientes capacidades del individuo ¿Cuál o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? A El juicio acerca de la velocidad B La coordinación C Ninguna de las mencionadas D El tiempo de reacción Atención con la pregunta ¿Cuál es la que no se ve afectada? Ustedes que me dicen que es la letra C lo que quiere decir que todas las que aparecen ahí se verían afectadas ¿Verdad? Y eso es correcto Número 25 Si intenta virar a la izquierda en una intersección en T como se muestra en la figura ¿Debe ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha e izquierda? A Sí, pero solamente al vehículo de la derecha azul B Sí, debe ceder el paso que se aproxime por la derecha e izquierda C No Usted tiene preferencia de vía Claramente que es la letra B En este caso tanto el vehículo azul como el vehículo rojo tienen preferencia El que tiene que esperar que se abra un espacio una brecha segura para incorporarse en la dirección que desea es el vehículo amarillo Tiene que esperar que no venga nada para poder hacer este viraje Número 26 ¿Qué parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo? A Debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo A La verma B La calzada C La acera ¿Qué parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo? A La verma B La calzada C La acera Letra B La calzada claramente que es correcto ¿verdad? Número 27 Para entrar a una autopista ¿A qué velocidad debe circular? A A la velocidad adecuada que permita incorporarse con seguridad B A la máxima velocidad permitida en la autopista C Siempre muy despacio para entrar con seguridad Letra A Y eso es correcto Muy bien Número 28 El adelantamiento es una maniobra efectuada A por el costado derecho del eje de la calzada B por el costado izquierdo del eje de la calzada C por la verma del costado derecho Y eso es correcto Muy bien Letra B Número 29 ¿Cuál de estas imágenes te indica que más adelante hay una zona de curvas? A la señal 2 B la señal 1 C la señal 3 Letra C la señal 3 y eso es correcto zona de curvas Número 30 ¿Cómo puede usted evitar fallas en los frenos? Atención que es multirespuesta A revisa posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido de frenos vigilando que no hayan manchas en el suelo B revisa periódicamente el estado de los discos y pastillas de freno C cambia todo el líquido de freno en los plazos indicados por el fabricante del vehículo muy bien ustedes me dicen que son todas veamos A B y C y eso es correcto muy bien Número 31 ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una mirada cercana? visión directa al momento de conducir su vehículo A cruce o intersección B asfalto mal estado C capas o rejillas de alcantarilla cruce en recuerden que la visión directa te permite ver lo que pasa delante tuyo como dice el nombre es directamente hacia adelante la visión periférica te permite saber qué está sucediendo en un ángulo de 180 grados esto quiere decir que me dicen ustedes que es la letra A cruce intersección y eso claramente que es correcto muy bien Número 32 ¿Puede ser peligroso cuando durante la noche usted vira desde una vía muy iluminada hacia una calle muy oscura? Ah no porque los ojos se adaptan rápidamente a los cambios de iluminación B no porque durante la noche usted lleva las luces encendidas C sí porque es más difícil ver a los peatones y porque los ojos tardan mucho en adaptarse a la oscuridad letra C claramente que es correcto recuerde que tenemos un tiempo de adaptación del ojo a los a los cambios de luminosidad Número 33 pregunta multirespuesta al ir conduciendo hay peligros ocultos estos pueden ser a que alguien o algo salga detrás de un arbusto B obstáculos imaginables C que pueda haber algo después de la próxima curva D que pueda salir algo detrás de un auto estacionado la mayoría de ustedes me marca que son todas y hay otras personas que me marcan A, C y D veamos A marquémos las todas ok ahí vemos después si es así o no y todas son correctas muy bien felicitaciones quienes pusieron todas correctas número 34 una temperatura del motor demasiado alta puede deberse A alta cantidad de líquido B correa de la bomba de agua mal tensada correctamente perdón correa de la bomba de agua tensada correctamente C una obstrucción del sistema de refrigeración perfecto ustedes me dicen que es la letra C claramente el sistema que controla el tema de la temperatura del vehículo es el sistema de refrigeración número 35 es seguro permitir que los niños viajen en el espacio que queda detrás de los asientos traseros de un vehículo de tres o cinco puertas A no a menos que los demás asientos estén ocupados B sí si son menores de diez años C no en ninguna circunstancia D sí siempre que usted pueda ver sin problema hacia atrás claramente claramente que la ley dice que no verdad que los niños en este caso siempre tienen que ir en un sistema de retención infantil no tienen que ir en este espacio que generalmente uno lo ocupa para llevar no sé maletas mercadería etcétera muy bien corregir examen hoy día lunes no fue bastante bien tuvimos solamente un fallo con una pregunta que tenía bastante bastante era bastante compleja en el tema de la reacción pero claramente que con este resultado estaríamos aprobando un examen teórico del municipio muy bien felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy en un ratito más a las once de la mañana volvemos a comenzar el ciclo de estudio desde el capítulo número uno el ciclo de estudio ahora se comienza a ordenar como corresponde por lo tanto vamos a hacer las diez sesiones por supuesto dentro de este ciclo ok nos vemos en un ratito más dice eh bueno eh profe recién vuelvo a estudiar me diría cuáles son los cambios claramente todas las clases Fran estamos hablando de los cambios y principalmente el único capítulo que tiene cambios súper significativos es el capítulo número uno que lo vamos a ver el día de hoy ya que estén súper bien nos volvemos a encontrar mañana a las diez de la mañana o en un ratito más a las once de la mañana con el capítulo número uno de este libro para la conducción en Chile que estén bien chao chao vamos a hacer un cafecito chao chao que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.